¿Cómo están? Bienvenidos a su programa de Locas Enamoradas, donde la mujer no tiene censura. Yo soy Mariana, y aquí mi justiciera viene. Bueno, es que siempre que se va a referir a mí, siempre se está riendo. Es que todos los días me voy a comer algo nuevo, ¿cómo le hacemos? Porque así soy de novedosa, yo estoy en todas las cosas. Es que viene muy enfiestada, ¿por qué mi justiciera? Bueno, vengo enfiestada porque... Porque es viernes. Sí, sí, no, pero además tuve un coucheo de tequila. Ok. Bueno, primero he de decirles que, pues, ahí ando, que las cosas no me salen bien, y mis emociones andan un poco distractoras, y entonces, bueno, me encontré alguien que dijo, bueno, yo te hago un coucheo de, este, con tequila. Claro, me encantó varias cosas. Primero, el que me daba el coucheo. Segundo, con tequila, y tercero, que bueno, que me iba yo a sentir, ya, después del tequila ya me sentí más cómoda, más relajada, y ya dije muchas cosas. Y todo fluye, todo fluye. Y ya fluyó, y fluyó, y fluyó largo. ¡Ay, mujeres hermosas! Recuerda, si te lastiman, te engañan o te mienten, llámame. Pronto iré. Soy la justiciera punto g. Es que, ¿sabes qué? ¿Me acordé de usted? No, espérese, espérese, hasta el, hasta el diente pintado lo trae con el coucheo. Es sí, que la barbaridad, es que todo el tiempo me anda clachando, así hace, así hace. Me acordé de usted, porque dije, bueno, no habrá mezcal para mi amiga, porque ya vieron ustedes que ella el tequila no. Sí, el mezcal, a lo mejor hay un coucheo. Yo, puro coucheo con mezcal, pero oiga, le quiero presentar, y les quiero presentar, hasta llore de la risa, a nuestra invitada de hoy, que precisamente va a hablarnos del coffee coach. Ella es María Londoño, aparte de una querida amiga, una súper coach de vida, y diseñadora de futuro. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Primero que nada, ¿cómo estás María? Muy bien, muchísimas gracias por, muchas gracias por la invitación, muy agradecida de estar compartiendo este espacio con ustedes. Gracias María. Muy contenta. Oye, ¿cómo ves? Ya, ya, vamos aplicando el mezcal coach, ¿no? En vez del coffee coach. Perfecto. Bueno, si no lo puedes completo. Y el coaching wine. Bueno, el coaching wine, está patrísimo. Le podemos echar un chorrito ahí, este, al cafecito de algo para... Claro. Un piquetito. Un piquetito. Un pequeño piquetito. Un pequeño piquetito. Todos están invitados, ¿por qué no saben ustedes el coach o qué vamos a hacer? Ah, sí. Definitivamente que vamos a estar muy felices. Eso sí. De que vamos a estar felices. Que vamos a estar contentos. Eso sí. Así es. Pero bueno, empezamos por el principio. ¿De dónde nace María? En cuanto, digo, profesionalmente. Sí. No, profesionalmente, ¿cómo empiezas en todo este tema del coacheo? Fíjate que mi historia es muy sencillita. Ok. Por azares del destino, de que uno dijera, ay, me equivoqué de destino, pero no. Llegué a las áreas de recursos humanos y ahí empezó mi interés por el tema del coaching, por el tema del desarrollo personal, por el tema de ayudar a, digamos que en ese momento, más que todo como a ejecutivos de, ya sabes, de alto nivel, en una gran corporación, etcétera, para ayudarlos a descubrirse en sus áreas de oportunidad y cómo acotar estas áreas de oportunidad para que ellos pudieran ser mejores profesionales. Exactamente. Claro, y desarrollar más sus, ahora sí que todas sus virtudes y sus habilidades. Sí, sus habilidades. Ajá. Más que todo habilidades y enfocado como mucho al tema de las competencias, que es lo que se mide en las organizaciones. Y entonces empiezas como a hacer investigaciones, ya empiezas a meterte a cursos y tal. Empecé, tomé una certificación como coach ejecutivo, luego me seguí con coaching de vida, luego me seguí con coaching de equipo, posteriormente tomé una certificación en semiología de la vida cotidiana, ahorita estoy haciendo una certificación en el camino avatar. Entonces, digamos que todas estas cosas en programación neurolingüística también. ¿Qué es eso, el camino avatar? No, es una maravilla. Bueno, ahí te lo platicas, déjame apuntarlo, porque nunca lo vio. Es que además es un todo, ¿no? Sí, claro. Las personas tienen que entender, los profesionistas que están encaminados ya en esta parte de hacer que la gente funcione mejor en sus trabajos, que no es solamente un área, sino que hay que manejarlo todo, como lo está haciendo María, ¿no? No, bueno, porque somos un todo, finalmente, claro. Somos un todo, ¿no? No es que nada más es un pedazo, no. Del pastel hay que volcarlo todo. Claro, claro. Y fíjate que cuando hablas, por ejemplo, de un todo, yo me remito mucho al tema de que la persona es un ser integral. Entonces, como ser integral, pues no puedes deslindar exactamente todo lo que es a lo mejor su pasado, a lo mejor lo que es su presente, a lo mejor lo que es su profesión, a lo mejor lo que es su familia, su religión, sus valores, etc., ¿no? Sí, porque lo que somos hoy por hoy es todo lo que hemos sido y todo, ¿sabes? Es el constructo. Es todo lo que nos ha pasado, claro. Exactamente. Todo lo que hemos construido y todo lo que hemos destruido y todo lo que hemos hecho o deshecho, somos lo que somos ahora, punto, no hay más, ¿no? Sí, y cuando dices destruido, es cierto. Pues sí, destruido, construido, porque pues sí, de pronto, bueno. Bueno, bueno, a ver, han habido ciudades que se han destruido totalmente. Y vuelto a construir. Bueno, entonces, es como el águila, eso es. Ah, no, es así. O como el ave fénix. O como el ave fénix. Resurgir de las cenizas. Resurgir de las cenizas. Así es. Claro. Y entonces empiezas ahora con hacer estos Coffee Coach. Sí, ahorita tenemos, desde hace aproximadamente un año, abrimos un espacio que queda ahí en Protasio Tagle, en la Cámara de Comercio Franco-Mexicana. Ok. Todos los martes, a partir de las 7 de la noche, damos dos horas. Y es un espacio precisamente para el desarrollo de conciencia y para el crecimiento personal. Entonces, ahí abordamos temas como, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Este, tú creas tu futuro a partir de los, ¿cómo se llama? De tus pensamientos, pensamientos poderosos, el perdón, este, cómo manejar un proyecto de vida, cuáles son las esferas que tienes que tener en cuenta al momento de elaborar un plan de vida muy particular. Y tocamos una serie de temas que van todos enfocados a la parte del desarrollo de la persona. Del crecimiento, claro. ¿Y eso lo trabajas en individual o en equipo? No, en equipo. Lo trabajamos en equipo porque fíjate que… Bueno, específicamente, perdón, estos Coffee Coach son… Sí, exacto. Específicamente el programa de Coaching Coffee, este, lo trabajamos en equipo porque la persona se nutre del equipo. Entonces, cuando planteamos una situación en particular y abordamos el tema, digamos, desde el punto de vista racional de cómo lo puedes solucionar, pues a la gente le empieza como a caer el 20, ya sabes. Ah, sí, claro. Sí, porque de pronto te ves reflejado, ¿no? Exacto. Y no te has encontrado, a lo mejor, con algún tipo de reticencias con respecto. Hay gente que no quiere que el compañero o los amigos o con los que están trabajando se enteren, a lo mejor, de sus pequeñas cosas que no lo te dan. Pero, mi justiciera, de pronto, si ya vas, ya sabes a lo que vas. Sí, pero yo me imagino que no toda la gente… porque, como es un trabajo de equipo, vamos a ver que si nos… a ti y a mí nos combinan igual, a ver, ahí vamos, ¿no? Pero a lo mejor tu pensamiento o el mío dice, bueno, yo este… No voy a abrirme. Está, claro, a eso me refiero. Y eso, de alguna manera, sí perjudica el trabajo de equipo porque no hay una entrega, por así decirlo. Bueno, digamos que como es abierto, las personas no se conocen. En general, las personas no se conocen. Algunos que otros que llevan que sus amigos, etcétera. Entonces, y aparte se abre la confianza para compartir. Ahora, cada quien comparte en la medida de lo que quiere compartir, ¿no? Bueno, estoy de acuerdo contigo que cuando ya son temas muy particulares, incluso en la dirección del grupo, lo que hacemos es, hablamos con la persona en particular y si ya hay algún tema muy puntual, que la persona considere que no es cómodo. No son terrenos. Sí, exacto, que no es cómodo comunicarlo ahí, pues entonces la abordamos de manera individual y ya se le dan citas por aparte. Claro, claro. Ok, oigan, vamos un pequeño corte. Nuestras redes sociales, mi justicia. En Facebook de Locas Enamoradas y en Twitter, arroba enamoradas. ¿Y tus redes sociales, María? Mis redes sociales es arroba B1, B1 Coach en Twitter. Ok. Y en Facebook tenemos a B1. Ok, oigan, un saludo, Vero. Otra vez tuvo ahí un tema. No, es a Vero ya. Adiós, Vero. No, no es cierto. No, queremos, no, queremos. Ya regresamos. No se vayan. Locas Enamoradas Deja tu imagen al cáncer de tus oídos. Radio TV.mx Radio TV.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa. Alfonso Reyes, ciento noventa. Radio TV.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa. Transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa. Radio TV.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa. Radio TV punto MX Deja que tus ojos nos escuchen Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV punto MX Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV punto MX La Radio TV Locas enamoradas Pues seguimos hablando Del coaching coffee Con María Londoño que estoy muy contenta Que esté con nosotros y aquí me justicia Con todas sus bromas también Ella cree que son bromas pero no son Pero son muy en serio Oye María entonces A ver Quiero entender Esto es Este coaching es para sacar lo mejor Del individuo y de la persona Sí ¿No? Con ¿Qué tipo de O sea ¿Qué es lo que se hace? Para entender un poco Sí Lo que hacemos es Anunciamos un título Ok Un título que Que va en orden De lo que es el desarrollo De la persona A ver Hagamos un pequeño intento Claro ¿Sí? Claro Claro Con mucho gusto Supongamos Por ejemplo Vamos a trabajar el tema de Déjame traer el tequila Supongamos Vamos a trabajar el tema de Desarrollo de conciencia Ok Ups Entonces Entonces hablamos Planteamos Digamos que una breve introducción ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es lo que nosotros Este consideramos como el Desarrollo de conciencia? Porque cada quien tiene como Un concepto Sí Un concepto muy particular Exactamente Y del concepto particular Ahora sí definimos O sea Aterrizamos un concepto Ok La conciencia lo es Todo Porque todo es conciencia ¿No? Todo Entonces ¿Cómo sabemos que estamos despiertos? Hay momentos de inconsciencia En nuestra vida María Sí Precisamente Yo se lo sabe muy bien Ah Me han di Me han di Me han contado No pero fíjate que por ejemplo ¿Cómo sabes que estás consciente? Ok Estás consciente cuando estás despierto Pero ¿Cómo sabes que estás despierto? ¿No? Pues estás despierto cuando estás en control De todas tus emociones Claro En control de tu voluntad En control de tu atención Entonces si por ejemplo yo te digo Observa el micrófono A partir de ese momento en donde yo te digo Observa el micrófono Tú a lo mejor vas a estar observando el micrófono Y entonces por ahí se te van a pasar Este, algunos pensamientos Ah mira tiene una rejilla Tiene esto Asociaciones de ideas Asociaciones de ideas Tiene muchos hoyitos Exactamente Para qué servirá Precisamente cuando estamos en este tipo de ejercicios Y hay una rejilla Y hay una asociación de ideas Y hay una asociación de ideas Como bien lo dice Ajá Ahí estás dormido No estás despierto ¿Ya? Ok El nivel de conciencia El nivel de estar despierto Tiene cinco niveles El primer nivel es cuando tú te vas a la cama a dormir Y entonces entras como en el sueño En el primer nivel del sueño Ese es el primer nivel de conciencia Luego viene una segunda etapa Que se llama la etapa del sueño humor No sé si han visto por ejemplo los bebecitos Cuando están con los ojitos cerraditos dormidos Empiezan a moverse Ajá Exactamente A moverse los ojos Esa es una depuración que la mente hace De todas las impresiones que ha obtenido durante el día Eso también lo viven las personas adultas ¿Hace? Sí, es como Hagan de cuenta que es como que estamos limpiando la casa interna Y ahí es el segundo nivel de conciencia Ok Ahí estamos muy conscientes Aunque estemos con los ojos cerrados El tercer nivel de conciencia se llama sueño Y es cuando abres los ojos ¿Y por qué se llama sueño? Porque resulta que cuando entras A esta vorágine de estimulantes como es la vida Haz de cuenta Despiertas y el sol te estimula El baño te estimula El trabajo te estimula Tu pareja te estimula Tus amigas Un whisky te estimula Un tequila ¿No? ¿Cómo no? No a mí me estimulan mucho Entonces estas estimulaciones lo que hace es que tú como persona Empiezas a perder el control de ti mismo Y caigas en un profundo sueño Y empiezas a tomar decisiones en tu vida Erróneas Inconscientes Ok Ya ¿Ven? ¿Qué razón tenía yo? Si yo vivo en la inconsciencia total Exacto Entonces empiezas a tomar decisiones de manera inconsciente Por donde te lleva la vida Y pierdes la atención ¿Qué es la atención? Tú dices Ay pero si yo voy manejando y voy pendiente de que carro me pase Que no No, no, no Vas manejando pero al mismo tiempo también vas pensando En el tráfico en el que se te cruzó La niña que dejé en la escuela La comida que tengo que hacer Mis amigas el café El cumpleaños de fulanito O sea son tantas cosas que te bombardean en el día Que no te das cuenta que todo esto que te bombardea Lo que hace es sumirte en un profundo sueño Quitándote todo Una energía mental que podría estar enfocada hacia otras cosas Y tú lo acabas de decir Enfocada Cuando no hay enfoque Y cuando no hay voluntad Tú ya estás dormido Y ese es el tercer nivel de conciencia Sí que hoy por hoy bueno vivimos así La gran mayoría de las personas vivían así Ahora también hay muchos elementos alrededor que Claro primero uno es el que se deja Pero también hay muchos elementos como La televisión Como cierto tipo de periódicos y de lecturas Y de cosas que la gente Van como echando como una cebolla Como dicen ovejas bobas a donde van una van todas ¿Cómo dijiste? Así ovejas bobas a donde van una van todas Híjole bueno no quise ser tan obvia Es como no todos seguimos en el mismo carril Y vivas por vivir y pasan los días y no pasa nada Digo pasan muchas cosas pero en realidad no pasa nada ¿Sabes? Así es Así es No pasa nada Claro porque todos los días pasa lo mismo Entonces no hay cambio no hay nada Y no te das cuenta Y no te das cuenta Y pasa tu vida Pasan los días Claro Y solo cuando Y solo cuando te sucede algo muy puntual Es cuando Muy fuerte Es cuando te sobresaltas Y entonces dices No he tenido control de mi vida Voy a tomar control de mi vida Entonces temas como estos ¿Verdad? Ayudamos a las personas A tomar control de sus vidas Eso es lo que hacemos En el Coaching Coffee Guau Oye María Hace rato estabas hablando del camino avatar Yo estoy así como ¿No? Con el signo de intervención Ajá ¿Qué es esto? Mira Para darles un contexto ¿Qué es un avatar? Cualquier persona que estuviera Este Metida en el tema de los videojuegos Dijera Ah avatar es el muñequito que me identifica ¿Verdad? Mi muñeco Mi muñeco ¿No? Mi muñeco que me identifica Pero en realidad un avatar Es una persona O un espíritu Digámoslo así Un espíritu Que después de haber tenido un Determinado desarrollo de niveles De conciencia Y de conocimiento Haber adquirido un conocimiento Supremo Ajá Decide regresar Para dejar un gran mensaje Por ejemplo Y metiéndonos un poco en temas religiosos Ok Jesús fue un Jesús fue un avatar Ok ¿Ya? ¿Cómo reconocemos a los avatars? Los avatars se reconocen Porque son personas Que dejan un mensaje Que hay Que a partir de ese mensaje Que dejan Hay un antes y un después En la historia de la humanidad Y adicionalmente a eso Su mensaje Tiene un impacto masivo Entonces pues vemos como Jesús La madre Teresa de Calcuta Buda Y muchos otros personajes Que en la vida Han decidido regresar Para dejar un mensaje De despertar de conciencia En la humanidad Ahora hay muchos Elementos externos Elementos externos Ahí dijeras No pues mi niña Va a aprender No mi hijo va a aprender Y resulta que empiezan Como a cortarle Un adoctrinamiento Es como cuando tienes un árbol Que empieza a crecer A crecer Pero dice No 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 Ya ha crecido demasiado Vamos a cortarle el follaje Vamos a darle forma Y entonces le das forma De patito O forma de barquito O sea Lo formas Le das la forma Que tú decides darle Eso es lo que hacen Con los niños en la escuela Sí Que de pronto Era lo que hablábamos En un programa pasado ¿No? De que no le dan oportunidades Y tienes que Que los encasillan Y no Tú tienes que ser arquitecto Porque así No Tú porque yo soy arquitecto No Sí, exacto Y como lo decía la justiciera ¿No? Hay entidades más altas Que quieren acallar Estos avatares Precisamente Estas doctrinas Están hechas Para que la humanidad No despierte Porque es muy cómodo Que la humanidad No despierte Pues sí Porque de qué van a vivir Claro Si no tienen Como dijiste tú Esa cantidad de borregos Que les proporcionan todo Entonces Tontos borregos Sí Entonces este tipo De despertares A ellos Los preocupa mucho Sí Cómo no Entonces en cuantito Surgen ciertas Mentes poderosas Que empiezan De alguna manera Los quitan ¿Hay algún avatar ahorita? Hay muchos ¿Sí? Sí ¿Y conoces alguno Específico Que me puedas decir? Mira Toda aquella persona Que toma el compromiso De despertar de conciencia Es un avatar Pero En potencia Exactamente ¿Ya? Pero que hay Existe algún líder Este No No De hecho De hecho No se Este tipo de personas Tienen ciertas características Son líderes Por elección No por imposición Ok Entonces a partir De su trabajo Y llevan un perfil Bajo De su ejemplo Exacto Llevan un perfil bajo A partir de su trabajo interno Y Y Y de lo que ellos Hacen con las comunidades ¿Ya? O llevando a las comunidades O llevando a estas personas La situación que puedes hacer contigo Es Toma control de tu vida Toma control de tu atención De tu voluntad Y decide Y decide la vida Que quieres crear Que oyes Que ves Y con quien estás Así es Y dices Bueno Mejor me quito de aquí Porque esta gente Siento que es nociva para mí No No veo aquello Porque siento que eso me hace daño Entonces sí Es tomar el control Elegir 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 y saber Primero saber hacia dónde vas Y cómo llegar Sí Pero fíjate que en la elección Hay algo bien importante Que es La responsabilidad Porque cuando tú Tú tienes control de tu atención Y de tu voluntad Entonces ya no te puedes hacer El bobo De que Es Me manipuló Es que mi mamá Es que mi jefe Es que mi hermana O Mi hermano O es que mi pareja Es que mi hija Ya no le puedes echar la culpa a nadie Claro Porque lo decidiste tú Porque lo decidiste tú Claro Así es Claro Claro Por supuesto Y cómo Cómo llegas a esto Del diseño Del futuro Del futuro Fíjate que lo leí En un libro Ajá Me encantó el concepto Y dije Me gusta este nombre Como para Enmarcar un poco Lo que yo hago ¿No? Lo que yo En general Lo que yo me dedico Yo soy coach ejecutivo Y Y como se llama Y me dedico a ayudar a esta A personas a crear Claro Su futuro Pues sí Y cómo empiezas a crear el futuro Precisamente a partir de estos Pequeños Conocimientos que les he compartido a ustedes ¿No? Ok Pero ahorita Me explicas A ver Vamos a hacer un diseño Este Tentativo De algún futuro De alguien Ahorita Vamos a hacer un experimento Pero antes Vamos a Nuestras redes sociales Ay bueno Está bien En Facebook De locas enamoradas Y en Twitter Arroba enamoradas ¿Te ven? Y tus redes sociales Mis redes sociales En Facebook En Facebook Es B Guión medio One Y en Twitter Es B1 coach Ya regresamos Para diseñar el futuro De A ver quién se deja Igual el mío No me mires a mí Locas enamoradas Deja tu imagen Alcarice tus oídos Radio TV Tinto MX Radio TV Tinto MX Transmitiendo en vivo Desde el corazón De la condesa Alfonso Reyes Ciento noventa Radio TV ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Perdón, a cualquier edad puede ocurrir. Sí, o sea, esto no tiene límites, no tiene edad, no tiene sexo, no tiene nada. Exactamente. Eso no es ni de géneros, ni de edad. A cualquier hora que tú quieras, puedes empezar a crear el futuro que tú quieras. Ok. Entonces, lo primero que te pregunto es, ¿a ti qué te gustaría alcanzar? Una meta que tú dices, ay, yo quisiera esto, pero... Yo quisiera unos cinco millones de seguidores. Eso es lo que quisiera. Ok. Por ejemplo. Cinco millones de seguidores. Para mi programa. Excelente. Muy bien. ¿Qué necesitas tú hacer para lograr cinco millones de seguidores? Publicitarme más, puede ser. Ajá. ¿Qué otra cosa? Tener invitados como tú. Tener invitados como yo, exactamente. ¿No? Ajá. ¿Algo más? Este... ¿Sacar a la justiciera a la calle? No, ¿cuál sacar a la...? Que participe más mi justiciera. Ajá. Que participe más, traer a lo mejor más invitados, este, interesantes. Internacionales, puede ser. O internacionales, exactamente, que te permitan lograr eso. Ahora, muy bien. ¿Alguna estrategia que tengas aparte de esto? Y ya lo estoy planeando. En esas estamos. Muy bien. ¿Qué ha hecho que tú, hasta este momento, no hayas logrado tener estos cinco millones de seguidores? ¿Qué cosas han sucedido contigo en el pasado? Híjole, no. ¿Sabes qué, María? Mejor hagamos otro ejemplo. Porque si no, yo aquí ya me voy a pelear hasta con el canal. Mira, ya. Hasta, ¿verdad? Mejor hagamos otro ejemplo. Entonces, bueno, preguntemos, este... ¿Tú para qué quieres esto? ¿Para qué quieres tú tener... Híjole, no. ...cinco millones de... Fue muy mal ejemplo, porque aquí ya... Me estoy echando los globos encima, caray. Tu éxito personal, tu éxito profesional, tu éxito de dinero, pues es mucho, ¿no? Dejámoslo ahí. Mejor hagamos otro ejemplo. Bueno, el tema es los cómos, por qué y hacia dónde vamos, ¿no? Sí, exactamente. Pero aquí lo más importante, sobre todo, cuando tú te plantees algo que tú quieras lograr, es responderte esta pregunta. ¿Para qué lo quieres hacer? Ok. Sobre todo porque los para qué son los motivos profundos que llevan a las personas a tomar las decisiones. Y cuando tú ya tienes claro para qué lo estás haciendo, entonces elaboras una lista de las decisiones que tendrías que estar implementando, sacas también una lista de recursos que tienes en estos momentos con los que cuentas, que te van a ayudar a lograr esa meta que tú tienes, ¿no? Entonces, apalancando, digamos, estos recursos, estos motivadores, lo que tú tienes hoy, lo que tú sabes hoy y las experiencias del pasado que a lo mejor diríamos no me sirvieron, pero claro que sí te sirvieron porque te dejaron una experiencia, exactamente. Y la vida solamente, ¿verdad? Es nutrida, pero en experiencias de aprendizaje. Entonces, cuando tú observas todo esto y lo pones, digamos, que en un panorama amplio que tú puedes observar qué es lo que tienes y hacia dónde te quieres dirigir, qué de lo que hoy tienes puedes echarle mano y empezar a hacer, entonces ya puedes empezar a bajar un plan de acción muy concreto y lo importante es que tú establezcas lo que le llaman en las organizaciones los K-Performance Indicators. O sea, es decir, este, ¿cómo te vas a dar cuenta de que estás por el camino correcto? Ahora, hay muchas cosas, perdón María, en ese plan, por ejemplo, no sé, de lo que uno vaya a decidir o lo que uno quiera hacer, tú dirías que interiormente hay un tema de negativismo, o sea, por un lado quiero y por el otro no. No, entonces, el tener bien claro hacia dónde voy y qué es lo que quiero a pesar de muchas cosas que me puedan doler, porque a lo mejor son abandonos o son cosas. O miedos. O miedos. Entonces, eso dirías tú que de alguna manera es lo que frena para que el universo o lo que tienes a tu alrededor no pueda trabajar en tu función. Completamente. Fíjate. Porque por un lado quieres y por el otro no. Entonces. O inclusive también hay un tema de merecimiento, me lo merezco. Ah, claro. Y es lo que dicen, ¿no? Meterse el pie a uno mismo, ¿no? Porque de pronto o quiero encontrar trabajo sin buscar o cosas de estas a veces son contradicciones que de hecho tenemos mucho los seres humanos. Sí, y es precisamente eso lo que trabajamos en el diseño de futuro. No es solamente elaborar un plan y decir, bueno, yo me voy a dar cuenta de que estoy alcanzando esta meta cuando yo alcance esto, cuando yo alcance A, B o C, ¿no? No, es también trabajar con la persona para ver qué es, como lo decía Mariana, qué es lo que yo misma estoy metiéndome para tropezarme y no lograr eso que anhelo, ¿no? Ahora nos hablabas, te interrumpo aquí mi justicia, pero nos hablabas como de estas claves o de estos keys, ¿no? De estas llaves que son como que... Los key performance indicators. Ajá, quiero imaginarle, son como, como, ah, ya llegué a este, entonces por ahí voy. ¿Nos puedes explicar un poquito esto? Sí, por ejemplo, supongamos, ¿no? Un ejemplo muy sencillo, yo me quiero comprar un carro, ¿verdad? Ok, perfecto. ¿Cuándo te lo quieres comprar? Me lo quiero comprar el próximo mes. Muy bien, entonces vemos cuánto tienes para comprarte ese carro, ¿no? Porque partimos de la realidad, ¿no? Sí, de no, no vas a hacer sueños guajiros, quiero tener un castillo, pues a ver, pues cómo le hacemos, ¿no? Tengo para comprarme un carro nuevo. Ok, entonces, ¿cuánto tienes? Vamos a suponer 200 mil. Entonces nos vamos a la oferta que hay. Muy bien, excelente. ¿Cómo te vas a dar cuenta que vas a poder comprarte ese carro en un mes? Y entonces aquí vienen los key performance indicators. Porque ya tengo todo el dinero, porque ya metí una solicitud de compra, ¿ya? De un crédito, porque ya me respondieron de la agencia que tengo el crédito aprobado, ¿no? Este, ah, porque yo ya estoy montado en el carro manejándolo, ¿no? Ok. O porque tengo la, ¿cómo se llama? La tarjeta de circulación a mi nombre, ya sé que es mi carro, ¿no? Porque tengo, este, ya estoy saliendo con mi familia a pasear en el carro. Entonces, es como decir, el día que yo me vea con la tarjeta de propiedad del carro o de circulación del carro, a mi nombre, ese día yo voy a decir, ya tengo ese carro, ¿no? Ya lo logré, ok. Entonces, empezamos a trabajar para atrás. Ok, el día que lo tengas, ¿qué tendrías que estar haciendo antes para poder tener esa tarjeta a tu nombre, ¿no? Ok. No, pues tengo que reunir todos los documentos y llevárselo a la agencia. Muy bien, ¿qué más tendrías que hacer? No, bueno, pagar los impuestos, ¿verdad? Para esto. Ok, perfecto. Entonces, es como cuando yo pague el impuesto, cuando yo tenga, o sea, es como establecer los pasos. ¿Qué es lo que tuve? O sea, ya imaginé o visualicé llegar a esto. Ahora, entre esto y ahorita, todos los pasos que hay para llegar a este fin. Así es. ¿No? Y que tú te vayas poniendo pequeñas metas, porque el gran problema de los seres humanos es que nos ponemos la meta así de, cuando yo tenga una. Ah, claro, claro. Y no te valoras cada paso que das para alcanzar esa meta, ¿no? Y tampoco te lo premias, ni lo celebras. Ah, no, al contrario, un poco te lo castigas, ¿no? O sea, que no estás llegando a lo que… Ajá, así es. En el tiempo y momento que tú te lo propusiste, por supuesto. Y es lo que hacemos en Diseño de Futuro, o sea, vamos estableciendo esos pequeños pasos que la persona tiene que dar para alcanzar la gran meta y cómo se va a ir celebrando para que esa persona esté motivada a no claudicar en ese camino. Y adicionalmente a eso, vamos monitoreando lo que decía la justiciera, ¿no? Que te estás poniendo en el medio. Claro, que esté absolutamente seguro. ¿A qué miedos tienes? Claro, claro. Que lo que estás diciendo es claro y que no hay un juego por allá atrás que dice que no está convencido. Y fíjate, algo bien importante, que no haya ambigüedades. Porque si tú dices, yo quiero un carro nuevo rojo, si tú cambias de color, ya hay una ambigüedad. Ah, por supuesto. Entonces, esto energéticamente está mandando información y el universo no entiende. No, sí. El universo entiende el sí y el no. A ver, tú querías esto. Aquí lo tienes. No, pero es que sabes que siempre no, pues ¿cómo le hacemos? No, no, estás como, ay, es que yo quiero un príncipe azul. Se le presenta el hombre de colorcito azul y no lo acepta. No, es que yo no lo quería tan azul. No, yo digo que de pronto en la vida nos ponen, un poco va con esto, no específicamente esto, pero un poco el tema del náufrago, ¿no? Que está en la isla y entonces llega una panga y le dice, ve a casa, no, es que Dios me va a salvar. Y entonces de pronto llega un yate y dice, oigan, súbase. No, es que yo estoy aquí porque Dios me va a salvar. Y al rato llega otro, un jet ski o lo que sea. Oiga, pues súbase. No, es que Dios me va a salvar. Y pues se muere el hombre, ¿no? Pues entre la inanición y la insolación y todo lo que sea, se muere y llega al cielo. Y dice, oye, Jesús, es que Dios no me salvaste. ¿Qué pasó? A ver, güey, te mandé una panga. Te mandé un... No lo supiste ver. Claro, no supiste ver todas las semanas que te mandé. Y de pronto trabajamos un poco así, ¿ves? Sí. Y quieres algo y tal, y cuando lo tienes, ni siquiera lo volteas a ver. Así es. O ni siquiera te das cuenta de todos estos mensajes que la vida, que Dios o en quien quieras creer, te van mandando. Y los pasas desapercibido porque precisamente te metes en tu rollo de ovejas, bobas, por donde van una van todas. Sí. Y no das cuenta y vives este nivel de inconsciencia. No miras más allá. Así es. Exactamente. Dormidos. Dormidos. Claro. Lo que hablábamos en el inicio. Y ahora estábamos hablando fuera del aire de un cuarto nivel de conciencia. Sí. ¿Qué es? Hay un cuarto y un quinto nivel. El cuarto nivel de conciencia es el genuino despertar. Es cuando te empiezas a ser responsable de tu atención, de tu voluntad y de las decisiones que tomas para crear este universo. Y empiezas a tener pequeños atisbos de que no eres solo, ¿ya? Sino de que eres parte de una unidad. Por supuesto. O sea, eres esta experiencia de vida de esta unidad. Y ya en el quinto nivel de conciencia, digamos que ya tú es una conciencia universal, lo que le llaman la conciencia universal. Es decir, somos un todo. Somos el producto de un todo. Lo que yo haga te afecta a ti, le afecta a ella, le afecta al perro, le afecta a esta mesa, le afecta al universo, al planeta. Exactamente. Así es. Tanto para bien como para mal. Así es. Ahora, ¿cómo llegas? Claro que el bien y el mal es algo solo de este, de esta experiencia de vida material. Del 3D, ¿no? De esta dualidad. Exactamente. Del 3D. De la tercera dimensión. Sí, 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 sí. Ahora, estabas hablando también fuera del aire, estábamos hablando de este cuarto nivel de conciencia que estamos un poco entrando y que por eso hay todas estas cosas tan aterradoras, espantosas, no sé cómo llamarlas, de golpes, agresiones, violaciones, guerras, muertes masivas, claro, este fenómenos naturales, este, que le pegan a la vida y a la naturaleza. ¿Qué nos puedes decir de esto, María? Bueno, cuando, como lo comentábamos, fuera del aire es precisamente estamos en este proceso de transición en donde la conciencia universal está pasando de este nivel del 3D, como decíamos ahorita, al cuarto nivel. Entonces, precisamente por estar en este momento de transición que lo empezamos desde hace ya bastante rato, hace varios años. Desde el 2000, ¿no? 2012. Ajá, como desde el 2000 algo, ¿no? Entonces, este, digamos que esto no es un proceso de que lleva una hora o lleva un minuto o lleva 10 años o lleva 20 años. No, no, no. En términos de tiempo pueden ser muchos, pero muchos y miles de años, ¿eh? Ok. En términos de tiempo, digamos, como lo conocemos nosotros, la raza humana, ¿ya? Pero para la conciencia universal es un instante. Sí, claro. Por supuesto. Es un instante. Entonces, ¿esto qué es lo que sucede? Empezamos a ver fenómenos naturales que antes no habíamos imaginado, manifestaciones de energía que tampoco se habían, este, dado, todo este tema incluso de conectividad, incluso con seres de otros niveles diferentes. No sé si tuvieron la oportunidad de ver la película, este, Interestelar. Así, claro. Más o menos es esto. Así es. Es ese proceso de transición. ¿Te acuerdas que el papá veía a su hija? Y veía a su hija en diferentes estados de edad, ¿no? Sí, sí, sí. Hasta cuando la vio cuando ya era adulta y la muchacha trataba como de, no sé, trabajar en un centro de investigación, algo si no. Entonces, es precisamente esto. O sea, nosotros estamos obteniendo, a lo mejor, un conocimiento de otros niveles, precisamente que nos ayudan en este proceso de transición. Y lo que nosotros, para nuestros ojos, para nuestras creencias y para nuestro adoctrinaje, decimos, esto es feo. ¿Cómo es posible que hayan estas violaciones o estas muertes masivas? Sí, porque nos duele. Es doloroso y es doloroso. Sí. Cuando nosotros le quitamos el juicio a eso, simplemente vemos espíritus que están comprometidos con el despertar de la conciencia universal. A ver, otra vez. Explícamelo. Sí. Haz de cuenta. Digo, porque yo no puedo entender, no puedo entender en mi cabeza, por ejemplo, lo que acaba de pasar hace unos meses, unas semanas, con esta chica de Brasil, de 16 años, que tuvo precisamente una multiviolación, o no sé cómo se llama. Sí, que la pasaron por el internet. Sí, con treinta y tantos hombres que la violaron y tal. ¿Qué pasa ahí, María? O sea, ¿qué nivel de conciencia puede haber de inconsciencia, de subconsciencia? O sea, ¿qué puede pasar por la mente de estos hombres y por qué pasan estas cosas? Pues, primero que todo, pues, volvemos a esto, ¿no? El nivel de conciencia. El hombre tiene tres cerebros, ¿ya? El cerebro animal, el cerebro emocional y el cerebro racional. Cuando vemos personas que están haciendo lo que hicieron estos muchachos con esta chica, ¿verdad? Ahí solamente actúa el cerebro animal. Porque no son seres humanos. Exactamente. Actúan instintivamente. O sea, su instinto es el que toma control. Toma control de sus decisiones. Es que no son seres humanos. Simplemente no son seres humanos, aunque tengan la característica como un ser humano. Entonces, ahí, por ejemplo, es el nivel de conciencia más básico. Un animal actúa por instinto. Así, junto, ¿no? Por instinto. Entonces, el animal, para el animal no hay cosa ni buena ni mala, ¿eh? Ah, no, claro. El animal no distingue entre algo bueno o algo malo. Nosotros somos los que distinguimos por el tema de algo bueno. ¿Por qué? Porque tenemos un cerebro racional y hemos racionalizado todo. Ok. Entonces, a partir de esa racionalización decimos, si yo me cruzo la calle estando en rojo, pues va a ser malo. Me multa, me puedo accidentar, etcétera, ¿no? Si obedezco las señales, entonces es bueno. Nosotros los seres humanos somos los que tenemos esta capacidad. Cuando un ser humano actúa en esta forma, es un ser humano que, punto número uno, no está en control de su atención. Punto número dos, no está en control de su voluntad. Eso es definitivo. Solo los seres humanos que tienen cierto nivel de desarrollo de conciencia son los que tienen control de voluntad. Claro. ¿Ya? Y mucho menos se hacen responsables de lo que hicieron. Ah, no, bueno. No se hacen responsables que hasta lo suben y hasta lo graban. O sea, es que hay un odio ahí, hay una serie de situaciones implícitas, pero... Claro. Y otro tipo de manejos, ¿eh? Y también, ¿sabes qué? Pudiéramos decir, no lo puedo asegurar, pero por los estudios que he hecho y esto, pudiéramos decir que este tipo de casos, como los de esta chica, son como estos casos que son necesarios dentro de una sociedad para ayudar al despertar. A mover. ¿Ya? A mover a la sociedad. ¿Qué crees, María? Porque yo de pronto, es que es tanta información tan, tan negativa, tan, tantas historias tan terribles que escucho, que yo digo, ¿hasta cuándo? Porque la gente se queja y dice y sube y tal, pero, pero sabes, como que de pronto siento que hace falta algo más. Que no, tú no sabes que no hacemos nada, ¿no? O sea, sí. Pero ¿sabes por qué? Estamos un poco como espectadores. Exacto. Exactamente. Y no como actores. Yo estaba viendo a una, un video que subieron que, que de pronto no me gusta verlos porque me acabo, a mí, yo soy una persona muy, muy sensible, entonces a mí me causan mucho shock este tipo de cosas, prefiero a veces no verlas, pero de pronto vi un perrito que estaba defendiendo a otro perrito y alguien grababa. Yo decía, a ver, a mí me vale más, o sea, qué padre que el perro esté cubriendo, pero ¿por qué el que está grabando no hace nada? Claro, yo abierto la cámara y me vengo entre los dos. Claro, ¿sabes por qué? La explicación es, volvemos a lo mismo que estábamos hablando ahorita. Disfrutan del dolor. El morbo es una parte del instinto. No, pero, pero, pero. Y disfrutan del dolor que están viendo. Pero ¿cuántos videos hay de este tipo? Y dices, a ver, está pasando algo terrible enfrente y tú te paras a, es en serio. A grabar, en lugar de ayudar, en lugar de meterte. Yo no puedo entender. De verdad, de verdad no lo puedo entender. Sí, hay mucha frialdad en eso. Hijo, o sea, vale más tu clinche, perdón, grabación, subirla a una red social, que de verdad ayuda. ¿Pero por qué? Porque cuando tú subes una grabación de esta, inmediatamente se hace viral. Claro. Hay likes y hay una parte que está acotando esta parte emocional. ¿Se acuerda del cerebro emocional? Claro. El reconocimiento. Necesito reconocimiento. Y como sea, lo voy a conseguir. Exacto, y como sé que ahorita yo me vuelvo famoso. Por eso. En cuestión de segundos, cuando yo monto un video como el de la violación, no todo el mundo me va a ver. Todo el mundo me va a reconocer. Existo, obsérvenme, existo. Entonces, es parte de este despertar de conciencia. Bueno, pero manejémoslo entonces de otra manera. Voy, pongo mi camarita para que vean que todos hago mi buena obra y ya por mi ego lo subo. Pero hagan algo. Lo que pasa es que quizás en la buena obra no va a tener tantos seguidores. Ahorita la justiciera decía algo, no lo dijo literal, pero sí así algo muy importante y es, estamos como espectadores esperando que los demás tomen la iniciativa para cambiar. El mundo cambia cuando tú cambias. Ah, por supuesto. En la medida que tú cambies y tú hagas algo y te hagas, hagas, eh, te hagas dueño de tu voluntad, de tu atención, de tu, de tu responsabilidad, el mundo empieza a cambiar. Claro, ya, claro. Oigan, pues ya se nos acabó el programa, caray. María, tantos y tantos y tantos temas. Sería la verdad de dos horas. De dos, tres horas, ya sé, mi justiciera, a sus conclusiones rápidamente. Ay, bueno, ¿qué les puedo decir? Que por favor estén conscientes, por favor infórmense, por favor siéntanse a sí mismos y van a descubrir todo el mundo exterior y es importante porque no vivimos solos y todo lo que hagamos nos afecta al de al lado. Bueno, acuérdate mujer, si te lastiman o te engañan o te mienten, llámame. Pronto iré. Soy la justiciera punto G. María, tus conclusiones, tus redes sociales y también tu programa. Bueno. Todo. Mis conclusiones es que pues yo invito a todas las personas seguidoras de este programa que inviten a otras personas porque este es un espacio que ofrece oportunidades para el despertar de la conciencia, me consta, y adicionalmente eso tienen muy buenos invitados, lo cual lo sigo en las redes, me encanta. ¿Qué otra cosa me decías que tenías? Tu programa. ¿Tienes tu programa ahorita? Bueno, sí, tengo un programa que se llama B1, Diálogos de Crecimiento. Transmitimos, es radio por internet a través de www.frecuenciainteractiva.com y es todos los lunes a las 8 de la noche. Tenemos un panel de participantes, entonces ahí se pueden dar de alta y pueden estar participando o en la página de Frecuencia Interactiva en Facebook. También pueden seguirnos para darse cuenta de cuáles son los temas que estamos abordando en este programa. Ok. Y yo les digo, hay que estar conscientes de todos nuestros actos porque todo tiene una consecuencia. Yo de pronto también es padre perder la conciencia. Y nos vemos el próximo viernes, sobre todo con unos mezcales. ¿Verdad? No, yo con un tequila. Nos vemos el próximo viernes 8 de la noche. Felicidades, gracias María. Repetición miércoles. Locas enamoradas. Radiotv.mx presentó Administracio. No, yo con un técnico